Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Afrujo al bravo le dice Lo dejaron tirado Como efecto de los golpes Camina cachondeado Antes rojaba de guapo Pero ahora mismo está Recogiendo galletazos Por todita la ciudad Y camina de lado Como que te cachondea, vagabundo Como que te cachondea Cachondeame Como que me cachondea, vagabundo Como que te cachondea Como que me cachondeame Como que te vas de lado Tú estás loco, pana mío Cuidado que tú eres un bacalao Salado Como que te cachondea, vagabundo Como que te cachondea Como que te cachondea, vagabundo Como que te cachondea La rumba buena te llama Y no la puedes gozar La bebida que han gastado La rodilla de bailar Camina de lado Si es para ti, you lazy ¡Aprieta! Como que te cachondea, vagabundo Como que te cachondea, vagabundo Como que te cachondea, vagabundo Como que te cachondea Al son de la rumba, mamá Como que te cachondea, vagabundo 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 ¡Beta Vendesta!